Scriptcase AJAX Mi6 Esta macro permite que la aplicación muestre mensajes personalizados por el programador La sintaxis es Scriptcase AJAX Mi6 El mensaje El título del mensaje Los parámetros Redireccionamiento de parámetros Y podemos optar también con la opción de TOAS Acá en los parámetros, como te mencionaba, está el mensaje, el título que se mostrará La cadena personalizable del mensaje Redireccionamientos Y el uso de TOAS Veamos ejemplos Como ejemplo 1, ponemos Scriptcase AJAX Mi6 El mensaje título y un timeout de 5 Ejemplo 2, vamos a utilizar TOAS Scriptcase AJAX Mi6, el mensaje, el título Y en los parámetros, coloco TOAS igual a yes, a verdadero El posicionamiento es Center Start en la parte superior, centrado Y el tipo Success Veamos cómo utilizarlo dentro de Scriptcase Para revisar esta macro de mensajes AJAX Crearé una nueva aplicación Del tipo Control Scriptcase AJAX Mi6 Voy a crear dos campos Pondré nombre Y apellidos Ambos campos tendrán 20 Y ejecuto El ejemplo acá sería simple Cuando haga el cambio de nombre Quiero que me mande una alerta Indicándome que hice el cambio de ese nombre En el evento OnChange Utilizando AJAX Para ello, me iré a Eventos Nuevo evento Seleccionar el nombre Porque es el que me interesa Y en el evento OnChange Como te indicaba Cuando cambio el contenido Que me mande por medio de AJAX Mi6 El mensaje Voy a crear el evento Coloco Scriptcase AJAX Mi6 Y acá podemos ver el mensaje Vamos a colocarle Ha cambiado el nombre Acá le colocaré el campo nombre Y le voy a colocar como título Renombrar Acá en tema de parámetros Le colocaré que dure Dos segundos Time Out Igual a dos Y estos parámetros Se los elimina Con esto le voy a colocar Cuando haga el cambio de nombre Ha cambiado el nombre Pongo el valor del nombre El título de la ventana Sería renombrar Y durará ese mensaje Dos segundos Ejecuto Voy a colocar acá Carlos Me desplazo Y me dice El título renombrar Duró muy poco Voy a ponerle Seis segundos Ejecuto Coloco Carlos G Tabulación Me aparece el título Ha cambiado el nombre Carlos G Y ok Espero seis segundos Y se cierra De esta forma Como estamos interactuando Con los mensajes De AJAX Mi6 Ahora bien ¿Qué más puedo hacer? Si te das cuenta Apareció como un mensaje De alerta De los que utiliza Scriptcase Normalmente Voy a ponerse G Y me aparece Pero yo lo quiero ver De formato TOS Es decir En una esquina Que me aparezca El mensaje Para ello Voy a copiar Este mensaje Voy a renombrar este Y le dejaré Ha cambiado el nombre Renombrar El tiempo Se lo quitaré Y voy a colocar Los parámetros De TOAS En este caso Le indico que TOAS verdadero La posición BOROM END Quiere decir Al final A la derecha Y que me ande Un tipo de Success Es decir Que aparezca Un cheque Ejecuto Acá colocaré Carlos Guzmán Me desplazo Y si te das cuenta Aparece Renombrar Ha cambiado el nombre A Carlos Guzmán Es de esta forma Que estamos manipulando Siempre El AJAX Mi6 De tipo TOAS Si le coloco Que no Ejecuto Solo dejo Guzmán Y me aparece De esta forma Así estamos Interactando Con los mensajes Utilizando La macro Scriptcase AJAX Mi6 En los eventos AJAX Así que Nos vemos En el siguiente video Y éxitos En tus desarrollos AJAX Mi6 AJAX Mi6 AJAX Mi6 AJAX Mi6 AJAX Mi6 AJAX Mi6 AJAX Mi6